El horario del toque de queda no ha sido suficiente para que ciudadanos que no portan permiso de tránsito lleguen a tiempo a sus casas. No ha sido suficiente, según nos muestra nuestro compañero Samuel Guzmán en esta interesante historia. Vamos a verla. El anterior horario no era suficiente para que la población llegara a tiempo y con el nuevo sigue pasando lo mismo. Estuve trabajando en Uber, inicié hoy y me perdí. Y el EPS no me ayudó, el EPS se me frizó y me perdí. Estábamos frente a nuestro trabajo, saliendo del trabajo ahora mismo y ellos me agarraron así. ¿Estás consciente del nuevo horario? ¿Estás consciente del nuevo horario? Claro, estamos conscientes, pero estábamos ahí mismitos frente a nuestro trabajo. Dentro de los detenidos también se incluyen extranjeros que irrespetaron la disposición gubernamental. Yo soy turista, yo no vivo aquí, vengo de Punta Cana, venga con permiso. ¿Cuándo te llegó al país? ¿Cuándo llegó al país? Yo llegué antes de ayer. No, no, no. Yo soy americano, yo tengo mis... No, 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 no. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te quiere? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Súbelo, policía. Al igual que en ocasiones anteriores, los ciudadanos exponen los motivos que les impidieron llegar a casa a tiempo. Él nos informa que el hermano vino de fuera y estaba muy tomado y lo llamaron a él y él fue a buscarlo para que no tuviera un accidente. Pero usted vio la energía que él mostró ante las autoridades y por ese tipo de problema, pues, está retenido. Se recuerda que el nuevo toque de queda se extenderá hasta el día 17 de este mes en horario de 9 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana. Samuel Guzmán, CDN. ¡Gracias! ¡Gracias!